Cómo hacer mascarillas caseras para aclarar la piel rápido y fácil. La piel está diariamente expuesta a agresiones externas que con el paso del tiempo estimulan la aparición de manchas, sequedad, imperfecciones, arrugas. Las cuales dan como resultado una piel fatigada y oscurecida. Así, que si quieres saber mucho más de esta increíble receta, dale me gusta al video, y escribe gracias en los comentarios más abajo. Para saber que está interesado en el video, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningunos de nuestros contenido. Mascarilla de limón y avena. Una de las mejores mascarillas para aclarar la piel es la que se prepara a base de limón y avena. El limón es una fruta con vitamina C, que inhibe la producción de melanina, haciendo que las manchas oscuras se reduzcan y que la dermis tenga un tono más claro y uniforme. Ingredientes Sumo de un medio limón Dos cucharadas de avena molida Preparación Trocea en cuadraditos la cáscara de limón en un recipiente. Añada el zumo de limón y la avena. Aplica el preparado sobre el área de piel que deseas aclarar, dejándola actuar por 15 minutos. Es recomendable aplicar la mascarilla por la noche y no exponerse al sol durante el tratamiento, ya que entonces corres el riesgo de que aparezcan nuevas manchas en tu piel. Existen muchos cosméticos creados especialmente para combatir este problema, pero también hay productos naturales que combinados entre sí, pueden ser eficaces para lograr aclarar la piel y devolverle a esta su tonalidad original. Te ayudarán a lucir una dermis, nuevamente hermosa y mucho más equilibrada y radiante. Por su parte, la avena exfolia la piel y la blanquea gracias a su contenido en almidón. Si notas que tu piel luce sin brillo y poco saludable, no dudes en probar este tratamiento casero. Antes de continuar, dime en los comentarios, desde donde ves mis videos. Para enviarte un saludo, y agradecerte por pertenecer a este canal. Y saber desde donde nos brinda tu apoyo. Mascarilla de arroz para aclarar la piel de la cara Si lo que te interesa es blanquear la piel del rostro y además quieres beneficiarte de un tratamiento que combata el envejecimiento y te ayuda a lucir un cutis rejuvenecido, entonces la mascarilla de arroz es lo que necesitas. Este cereal tan apreciado en el mundo de la belleza oriental tonifica la piel, calma las irritaciones, retrasa los signos de la edad y ayuda a atenuar manchas. Ingredientes 1 taza de arroz 2 tazas de agua 1 taza de leche Preparación Vierte el agua en una olla y hiervela a fuego lento. Luego, añade el arroz y deja que hierva durante unos 20 minutos. Pasado este tiempo, deja reposar hasta que enfríe, y luego cola el arroz. Reserva el agua de la cocción del arroz en la nevera y cuando esté bien fría ya podrás aplicarla sobre la piel de la cara, luego de aplicarte la mascarilla. Licuar el arroz con la taza de leche un minuto. Aplica esta mezcla en tu rostro dejando que actúe durante unos 15 a 20 minutos. Pasado este tiempo, retira con abundante agua fría. Puedes hacer esto una o dos veces a la semana. Luego de retirar aplica el agua de arroz que dejaste reservado en la nevera. Puedes aplicarlo con un atomizador o algodón todos los días luego de lavar tu rostro. Verás como tu piel se verá más luminosa e irán desapareciendo los signos de la edad. Esta mascarilla ayudará a mantener una piel más blanca, joven, radiante y luminosa. Si te ha gustado el video pues, comparte para que los demás tengan la oportunidad de ver nuestro contenido. Cada día compartimos nuevos videos para ti. Si llegaste hasta aquí, déjale mollí de una fruta, así sabré que viste el video hasta el final. Gracias por visitarnos. Gracias por ver el video.